Panteón Nacional Román Valdoriotti de Castro. Es uno de los cementerios más importante de Puerto Rico. Fundado en 1842, es el primer y único Panteón Nacional de Puerto Rico. Es el único cementerio con un museo dedicado a Puerto Rico y el Caribe. Antes de ser nombrado como Panteón Nacional, era conocido como Cementerio Viejo o Antiguo Cementerio de Ponce, y aparece con ese nombre en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. A pesar del que el cementerio es rico en historia por los próceres que allí descansan también existen muchas anécdotas, apariciones y fantasmas. El cementerio está ubicado en Barrio II de la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Para las personas que viven por ahí no es extraño ver espectros, escuchar voces o sonidos que no son compatibles con personas vivas. Existen anécdotas que ocurren en dicho lugar desde personas que afirman que la Virgen María ha hecho presencia entre medio de los árboles, hasta las típicas figuras fantasmagóricas que son comunes en los cementerios, pero la anécdota que más le llamó la atención a Misterios de Ponce fue, la del rito. Cuentan que un día acerca de las 3 de la madrugada dentro del solitario y oscuro cementerio se podía escuchar como, si un grupo de personas dentro del cementerio cantaran canciones eclesiásticas y los perros del vecindario comenzaron a aullar como si detectaran alguna presencia. Dicho suceso duró más de 10 minutos y aunque no mucha gente está despierta a esa hora otros afirman que a plena luz del día escuchan el susurro de tal melodía. En el cementerio nacional es el pan nuestro de cada día de escuchar múltiples sonidos extraños y aunque tal vez algunos de los sonidos pudieran ser una jauría de perros o algunas iguanas que hoy abundan por doquier, de todas formas los que viven por los predios hace mucho tiempo afirman que en el cementerio existen presencias buenas y presencias malas. El panteón no solo es importante por ser uno de los más antiguos, sino por las personas ilustres que yacen enteradas. Por mencionar algunos. Rafael Cordero Santiago mejor conocido como Churumba, exalcalde de Ponce, Román Valdoriotti de Castro, fue uno de los principales abolicionistas de Puerto Rico, Roberto Sánchez Vileya, fue el segundo gobernador electo democráticamente en Puerto Rico, Manuel Gregorio Tavares Ropero, fue un compositor de danza clásica puertorriqueño, Don Salvador de Vives, fundó la hacienda Buenavista, Francisco Parra du Perón, fue el primer dueño del teatro La Perla de Ponce, Pedro Juan Serrayes, curiosamente toda la familia está enterrada en el cementerio católico y él fue enterrado aquí por ser protestante, Antonio Paoli fue un tenor puertorriqueño conocido como rey de los tenores y el tenor de los reyes y considerado el primer boricua en alcanzar fama en esa disciplina. Fue apodado el León de Ponce. Queremos hacer mención de los sobre 500 nichos que están alrededor del cementerio. Esos nichos bordean las paredes del cementerio porque eran personas pobres y en efecto lo separaban de la clase pudiente. A pesar de que eran personas pobres, fueron muy importantes en nuestra sociedad, fueron manos trabajadoras que elaboraban el tabaco, hacían trabajos de construcción, agricultura entre otros. El Panteón Nacional está bien cuidado y custodiado. Aquí les mostraremos una colección de fotografías y vídeos de dicho lugar. El Panteón Nacional dentro de su logística de mantenimiento y preservación tiene como preámbulo mantener el área del cementerio de forma natural, por eso verá algunas de las tumbas, nichos y panteones deterioradas por el desgaste natural. No se reparan, para preservar su riqueza histórica y de esa manera el público que lo visita pueda internalizar la historia real del cementerio. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle al guía turístico Esteban Santiago, que muy gentilmente nos ilustró la historia del Panteón Nacional, Román Valdoriotti de Castro. Gracias por ver el video. de la familia que está ahí. Y ahí está la capilla. Y ahí está la capilla. Y ahí está la capilla. Y eso es lo que hace esto, que brille, que esté clarito. Este espacio era para las primeras personas que entraron aquí en el 1843, era libre de costo. Y lamentablemente, el alcalde en aquel entonces, don Juan Rondón Martínez fue el primero en ser sepultado en ese extremo, porque falleció en esa peña. Y ahí está la capilla. Y esto eran las calles de la gente pobre, Si le ha gustado, por favor dele like, eso nos ayudará mucho.